¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Sendera Viajero y el día de hoy me encuentro justamente en las famosísimas escalinatas de los héroes en el estado de Tlaxcala y adivinen qué, iremos a dar un pequeño tour alrededor del centro de Tlaxcala y quizá muchos de ustedes ya conozcan algunos lugares de Tlaxcala pero sin embargo muchos de nosotros no sabemos o no estamos informados acerca de qué fue lo que sucedió en ese lugar para que si ustedes tienen personas o familiares de otro estado y ellos le preguntan a ustedes oye, ¿qué es Tlaxcala? Bueno, ustedes sepan qué contestarles, así que acompáñenme para ver de qué se trata Pues bien amigos, Tlaxcala es un pequeño estado ubicado justamente en el centro del país rodeado por demás estados como Puebla, Hidalgo y el estado de México El mirador de las escalinatas permite la mejor vista del centro histórico Y pues bien, en esta parte se encuentra la estatua del guerrero Xicotengatl de Xayakatzin, jefe de los ejércitos de las caltecas La historia requiere hacer un video completo sobre él, pero cabe mencionar que Xicotengatl es reconocido por ser uno de los principales pilares de la resistencia de los pueblos prehispánicos Además, él era de los pocos que tenían conciencia de que los recién llegados, los españoles, no eran los dioses que ellos creían y que más bien se trataba de simples mortales al igual que ellos A lo largo de las escalinatas, en los costados se encuentran las estatuas tanto de los héroes de la independencia como los de la revolución y de aquí proviene el nombre, las escalinatas de los héroes Y por supuesto, no podrían faltar las escalinatas en la noche, de verdad es una vista increíble Yo les recomiendo 100% que vayan y visiten a las escalinatas de noche porque de verdad es una tranquilidad muy, muy bonita La vista de toda la escala, de verdad es increíble Yo les recomiendo 100% que asistan a las escalinatas en la noche La Plaza de Toros Sus principales festejos son de septiembre a noviembre y ha sido testigo de bastantes eventos culturales La Plaza de Toros por su arquitectura y tamaño puede llegar a albergar un aproximado de 2.500 personas Y sin lugar a duda, el campanario del ex convento franciscano ha sido su inseparable compañero y es increíble la vista que pueden ofrecernos estas dos construcciones Continuando con el recorrido al salir de la Plaza de Toros me dirigí hacia la calle del vecino Y pues bueno, más adelante al suyo de las escaleras nos encontraremos a la Capilla del Vecino Esta capilla data del siglo XVIII La custodia y cuidado del templo lo asumen familiares descendientes del sacerdote franciscano Esta capilla es difícil encontrarla abierta ya que no tiene horarios fijos así que si tú visitas la escala la conoces por dentro considerate afortunado En las escaleras también encontraremos una bonita vista panorámica desde otro punto de la ciudad Posteriormente me voy a dirigir hacia el ex convento de San Francisco y la Catedral Este grandioso campanario forma parte de este conjunto que conforma el ex convento considerado como el más antiguo en su género Se dice que la capilla abierta fue construida entre los años 1537 y 1540 de fachada austera pero de gran valor histórico y muy artístico que nos recuerda un poco a los conventos de fortaleza de la edad media europea La Catedral por lo visto es de forma sencilla y una de las características que hacen única a la Catedral es que la torre de su campanario se encuentra separada del conjunto Así que entré en la Catedral porque me dio un poco de curiosidad ya que no la conocía Muy cerca del ex convento de San Francisco podemos encontrar la Plaza Chicotencatl Aquí muchos saben que los sábados y domingos se ponen un tianguis artesanales en donde personas que se dedican a elaborar artesanías muestran sus productos para ponerlos en venta Pues bien amigos en este lugar la venta de esclavos era una práctica bastante común durante la época virreinal Bueno, esto lo comentan algunos historiadores o algunos cronistas en este caso pero pues no lo sé amigos ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que haya sido cierto? No Frente a la plaza está un stand de información turística ahí hay un tranvía que hace recorridos por los alrededores de la ciudad uno contando historias de lugares históricos y otro contando leyendas tlaxcaltecas su costo es de 80 y 90 pesos Al pasar dos cuadras me encontré con la capilla de San Nicolás Tolentino Esta capilla es caracterizada por sus interiores muy rústicos y es muy notable la sencillez de sus muros que cuenta con una torre de campanario y junto a la capilla lo acompaña el parque de San Nicolás Justamente voy dirigiéndome hacia lo que es la capilla del Pocito Dicen algunos testimonios locales que el agua de esta pequeña capilla es curativa desde entonces muchas personas han llegado a visitar esta capilla por el aguita curativa Pues bien amigos la historia de este lugar relata en que la virgen de Ocotlán se apareció justamente aquí en un árbol de Ocote esto debido a que en épocas pasadas cuando muchos pobladores llegaron a enfermar bastante debido a la peste en 1541 Segundo algunas historias había muchas personas con esta enfermedad a causa de eso a una indígena se le apareció la virgen de Ocotlán y ella misma le dijo que lo siguiera posteriormente lo llevó a un manantial y le mencionó que los que tomaran de esta agua les iba a conceder la salud Después de la capilla del Pocito fui hacia el teatro Xicotengati Afortunadamente este teatro sigue activo dando funciones a distintos espectadores y se sabe que funcionaba desde 1873 Después me dirigí hacia los portales algunos relatos nos dicen que el corregidor Don Diego Ramírez en 1550 tuvo la iniciativa de hacerlos así que contrató a 300 trabajadores para su construcción Estos portales son un conjunto de edificios continuos construidos por etapas y en 1985 la fachada se restauró para ser la casa del ayuntamiento del estado de Tlaxcala El palacio de gobierno es el edificio civil más importante del siglo XVI que se divide entre segmentos del lado izquierdo antiguamente era conocido como las casas reales el del centro como las casas consistoriales y el del lado derecho como la alhóndiga Actualmente el edificio está ocupado por oficinas del gobierno del estado y es importante resaltar que en su interior se encuentran los murales pintados por Desiderio Hernández Xochitlóxin en donde plasmó con gran detalle la historia de Tlaxcala Detrás de mí está el palacio de gobierno dentro de él están también los murales plasmados de la historia de Tlaxcala así que bueno su entrada es gratuita y si ustedes quieren conocer la historia a detalle de qué fue lo que sucedió exactamente aquí en Tlaxcala pueden entrar yo de verdad les recomiendo totalmente que ustedes entren de verdad los murales son bastantes bonitos muy pintorescos y de verdad es bastante interesante que nosotros conozcamos esa parte de la historia que surgió en México porque al fin de cuenta puse nuestro pasado y de ahí venimos en la parroquia de San José su fachada está revestida con ladrillo y azulejos de talavera y es muy curioso que en su interior aún conserva dos pilas labradas de piedra una con una imagen de Camaxli dios tutelar de los antiguos tlaxcaltecas y la otra con el escudo imperial español finalmente concluiremos este gran recorrido en la plaza de la constitución bueno amigos muchísimas gracias por ver el video de verdad muchísimas gracias por acompañarme en todo este recorrido y bueno de mi parte pues ha sido todo si les gustó el video pues denle like y bueno nos estaremos viendo en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!